¿Qué pasó familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Miren, hoy vamos a hacer un video y les voy a enseñar cómo ahorrar dinero en Estados Unidos. Por aquí me dijeron que estaba una tienda donde las cosas son bien baratas y hay cosas de marca. Yo primera vez que voy a ir. Bueno, vamos a ver cuánto nos ahorramos. Voy a comprar algo, voy a entrar a la tienda y voy a comprar algo para la gente que le gusta tirar su dinero, comprar cosas caras. Miren, les voy a enseñar cómo ahorrar. Voy a entrar a la tienda y voy a comprar un artículo, no sé, a lo mejor un cargador, a lo mejor, no sé, algo, una gorra, no sé. Vamos a ver los precios, vamos a ver qué es lo que tiene esta tienda. Me han dicho que esta tienda es muy famosa acá. Hay muchas, está como Rose, está Marshall, está otro nombre, me dijeron por ahí. Me dijeron que viniera a esta, se llama Didis. Entonces, ahorita se las voy a mostrar. Así que, vámonos de compras. Un día comprando con JR, el hombre más rico Centroamérica. Y vamos a ir a comprar. Mira, acá llegamos. Esa es la entrada. Muchos tal vez ya han venido para estas tiendas. Muchos ya desconocen. Vamos a ver qué encontramos. Ah, por cierto, está contratando. Sí, así luce. Vamos a ver qué encontramos. Esta tienda tiene las mejores ofertas porque 3.99. Nada mal para los que les gusta ahorrar. Aquí pueden venir. Aquí está la sección de niños, zapatos para niños, por aquí ropa para niños. La tienda se llama Didis. Hay una variedad de todas de aquí. El Baron Tour, el Baron Tour. Hay de todo, ¿eh? Uy, para niños, niñas, bebés, aquí hay de todo. Vamos a ir por aquí a ver qué encontramos. Eso sí, esta es la área mejor que tiene. Ah, los juguetes. Hay juguetes a escoger. Wow. Hay de todos, de todo tipo de juguetes. Aquí no me gusta traer a mi hijo porque este pide de todo. Miren, ay, qué bonito. Hay de todo. Cobijas. Esta tienda no nomás ofrece ropa, ofrece muchas cosas para la cocina. Por aquí hay cosas para los perros. Hay herramientas. Por ejemplo, si alguien ocupa una chapa, candados, cosas mangueras. Eh, destornilladores. Hay de todo. Hay de todo y a buen precio. Miren, por ejemplo, esta... Vamos a ver esta cosa. Para traer a las plantas. Cuesta... Tres noventa y nueve. Para que bañen a la novia. Ah... Vienen de todo aquí. Basureros. Cosas para los carros. Vienen de todo. También tienen cosas de aromatizantes. Tienen plantas. Hoy con día estas plantas son artificiales. Tienen un área para plantos. Tienen de todo acá. Bueno. Hay escobas para que le compran una a su suegra. Los que tienen suegra. Miren, ve que hay ollas, ve. Uy, aquí hay de todo. Aquí hay de todo, mi niño. Aquí, ve. Miren, qué bonito todo esto. Cacerola para que le compren a su mujer. Miren, que les haga comida a los que... Les toca llevar lonche. Pero bueno, muñecos. Ah, miren, ve que hay lociones. De todo tipo. Pero yo vine por mi cargador. Vamos a ver cuánto cuesta el cargador. Vamos a ver. Voy a llevar un cargadorcito. Tan baratos. Vaya muñeco. Yo, miren, me voy a llevar este. Este cargador para iPhone. Y miren cuánto cuesta. Bueno, adivinen pues. Cuánto cuesta. Miren. 4.99, señores. Qué ropa también. Hay muchas cosas. Y esta es una de las tiendas. Y así es como pueden ahorrarse. Mucho dinero. Qué más cosas. Para poner el teléfono. Controles, hay mochilas. Quedan de todo. Por aquí hay un área de... De gorras, miren. Baratas las gorras. No menos... No más, perdón, de... 10 dólares baratas. Bueno, muñecos. Y por último, vamos a ir a pagar. Hay de todo. Aquí hay golosinas. Miren. Se puede llevar una golosina al final. Así que nos vemos en el próximo video. Vaya muñecos. Y así es como nos ahorramos 15 dólares en un cable. Hay mucha gente que dice que no sirve de los cables, pero para mí sí me funciona. No, la verdad. De hecho, pones en su cariño en el teléfono. Así que familia, los invito a que se suscriban al canal de YouTube como JROficial. Recuerden que aquí vamos a estar dando premios. Y por cierto, tengo el ganador del premio de hoy de YouTube. Ya le hice la transacción. De hecho, acá lo tengo. Para los que vean que sí es cierto. Acá está. Ahí está el ganador. Fueron 150 dólares. Así que bendiciones. Gracias por compartir. Siempre las mejores dinámicas en YouTube. JROficial. Familia, bendiciones a todos.